Es el pelado que no se quería ir No se quiere ir porque él tiene miedo Que yo me quede con el programa Que es lo que voy a hacer En realidad lo que yo estoy esperando es que él de a poco Se vaya a hacer cusero Anda, 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 yo me quedo Después me quedo Tienes que hablar mal, tienes que hablar mal de él por atrás Y si vemos que vos vas bien del reto y te quedas también todos los días Te hacen un contrato en dos segundos ¿A quién vas a llamar? Vamos a llamar a Lali Lali es tu compañera La compañera de banda Y te va a atender porque hay un problema con los teléfonos Viste que hicimos entre la banda Te doy el teléfono Lo marcas vos Tenés que marcar ¿Pero cómo es esto? Yo marco Le explicaste el juego Le expliqué más o menos Yo te voy a ir pasando las Las palabras que vos tenés que decir Y vos mientras tanto cuando ella viene Le hablas, le haces toda una conversación Incorporando estas palabras en un tiempo Son 20 minutos Son 20 minutos relativos ¿Tienes que decir lavar o puede ser lavo? No No, la palabra exacta La palabra exacta Lavar No, lavo Lavar Te voy a dar la segunda también No, no le des la segunda No, no es No vale Son 20 palabras Nico en 2 minutos 20 palabras en 2 minutos Comenzando No, esperan que se comunique Comenzando cuando se comunique No la apure No la apure Ahí está Chicos Uy, ahora no atiende No, no te pido Hola Hola Lali Sí, ¿qué es? Nico Nico Riera Sí ¿Qué haces? Acá Tratando de lavar un poquito la billetera ¿Vos? ¿Lavar la billetera? Sí, porque el otro día en el submarino Me estaba cambiando la pollera Y estaba tirado en el... ¿Qué es lo que te pasa? Nada, estaba en el sofá cama Y no podía respirar Y me pasó que se me volcó el termo del almuerzo Soy Lali, ¿sabés con esto? Fernando, ¿qué me estás contando? Sí, el otro día, el fin de semana Te estoy contando lo que me pasó el fin de semana Ah, bueno, mucho Fue en el almuerzo, ¿te acuerdas del almuerzo? ¿Y cuál? Nada, que empezamos a hablar y parecía una calecita Y estaba... El tema después se puso un poco hediondo Con el tema de la comida mexicana Entonces... ¿En qué mexicana? Nada, que vos viniste, te acordás, en tu bicicleta Esa rosa que tenés ¿Estás logado en ese momento? Que tiene la canasta ¿Tú pases algo? No Pero el tema... Nada, se me desafiló la tijera Y... Y lo que pasa es que estaba dándole al alcohol Comiendo chocolate Llego en un corral Estudiando teatro Y me resultó un poco empalagoso Entonces moví la antena En la calle ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muy bien! Alguien... No entiende nada No entiende nada Por que nadie expliquemos ya La... La... ¿Estás viendo televisión? Está... ¿Con quién estás ahí? ¿Qué está pasando? No está drogado Te lo puedo asegurar Es un juego Eh... Poné la tele Poné... Estás acá en un programa en América Antes de que sea torto Yo aprovecho porque los miércoles Sin dé Sin dé Antes que sea torto Sin dé Antes que sea torto ¿Ese? Sí, soy yo Ay, sos mi ídolo No, no me digas así Escuchame Yo, yo, ¿la? ¿Yo no soy? No, vos no Y Tacho, ¿no? Pero... Me encantó que le dijiste Ahora que sé que menos mal Estoy pensando en una cosa Menos mal que no dije nada Nada Bueno, le dijiste que está drogado Es bastante Como si yo me drogara Claro No, no, obvio Pero... ¿Qué sé yo? Estabas hablando de lavar De un submarino Y de una comida mexicana Y... Por eso La última que te vimos Comimos empanadas Y firmamos Eso tenía que quedar Una conversación Medio incoherente Y lo hizo Lo hizo perfecto Bueno, Lali Te mandamos un beso Te mandamos un beso Y un día nos juntamos todos Y voy al Gran Rex Y canto con ustedes 16 16 El 17 de junio En el Gran Rex 16 y 17 de junio Entró, viste Te mandé la letra Sí, para el chivo Está muy buen mozo, Nico Ay, la letra Que lástima A mí no me digan nada Porque yo buen mozo no soy Sí Señor Total, Nico Un besito para todos Besos, Lali Gracias Chao Bueno La verdad que increíble Yo no sabía si te estaba pasando Cualquier cosa me estaba pasando Ahora viene la granata Porque te vamos a hacer la buraca A veces más Dale Buenas noches